¿Qué es el periodista mexicano? Este material es conocido por decenas de millones de mexicanos, pero solo una quinta parte, más o menos, cree en lo que se le informa. Quizás la vigésima parte se enoje, se ofenda y demande que se castigue a los culpables, pero pues en charlas de café o en otras por el estilo, no ante una autoridad responsable. Y apenas el 1% de estos últimos piense, actúe. Eso es lo que ha ganado la libertad de expresión en este país.